Los desafíos de los derechos humanos en toda nuestra región son muchos y apremiantes. Nuestras poblaciones en situación de vulnerabilidad no pueden esperar más para que sus derechos sean respetados. Costa Rica se rehúsa a guardar silencio ante la escalada de violencia en Nicaragua y se une al rechazo de la comunidad internacional a los deplorables sucesos ocurridos en las últimas semanas que han cobrado la vida de más de 76 personas y han dejado centenares de heridos y desaparecidos, cifras que continúan en aumento al día de hoy. Con el pueblo nicaragüense compartimos mucho más que una vecindad geográfica. El sufrimiento de su gente es un dolor que alcanza también al pueblo de Costa Rica, porque somos pueblos hermanos cuyos ciudadanos compartimos el sueño de vivir sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Como una nación que cree y promueve el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, instamos al gobierno de Nicaragua a cesar inmediatamente toda represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan en las protestas. Urgimos nuevamente a las autoridades nicaragüenses a acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a reestablecer las condiciones necesarias que permitan continuar con el diálogo mediado por la conferencia episcopal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!